Hoy tenemos un moro de guandules y para eso vamos a necesitar 3 latas de guandules, una cebolla picada, una tacita de salsa china, 2 cucharaditas de sal, una tacita de aceite y una cucharadita de vinagre, una cucharadita pequeña de azúcar, 2 sopitas, aquí tenemos una cebolla, tenemos la mitad de un ají verde, 2 tomates, 5 dientes de ajo y tenemos la mitad de un ají rojo, esta mezcla que tenemos aquí, la vamos a poner aquí en este batidor, aquí no quedó todo a donde vamos a batir, pero luego después que batar un poco y que baje, le podemos agregar lo que quedó y aquí le vamos a agregar la tacita de salsa china, y la cucharadita de vinagre, le vamos a agregar un poquito del aceite, de la tacita de aceite, y vamos a tapar para batirlo. y a a a ¡Gracias! Vamos a agregar lo que quedó Y llegamos a continuar a terminar lo del licor Y ya que está matido Lo vamos a poner aquí para usarlo en un momentito Y aquí ahora vamos a agregar el aceite que nos quedó Y vamos a agregar la cebolla picada Esta cebolla la vamos a dejar que se dore un poco Aquí ya tenemos la cebolla doradita Le vamos a agregar las dos sopitas La cucharadita de azúcar La dos cucharadita de sal Y el sazón que licuamos Le vamos a agregar Se le agregué todo el sazón Ahora va a dejar que se sofría un poco todo esto Le vamos a agregar ahora A tres latas de guánduiles y ahora le vamos a agregar un poco de agua como una que es para 5 libras le vamos a agregar de una latita de guandules a unas 7 latitas es unas 7 latitas y luego le damos que hierva para luego agregarle el agua ahora que está hirviendo le vamos a agregar el arroz aquí yo le saqué un poco de agua para que el arroz pueda quedar bien para ponerlo en otro recipiente el agua que tenía no le iba a llevar iba a estar muy rebozado no iba a excaver el arroz lo puse en otro cadero un poco del agua para echar una parte del arroz de la misma agua con todo lo que tenía esto lo vamos a dejar secar miren como está uno pone el cucharón y ahí mismo siente el arroz que el cucharón ni se hunde para que el arroz no nos quede así como pastoso no tiene ni poca agua porque no se ve el arroz ni mucha porque el cucharón no se nos hunde tanto y podemos también hacer esta prueba de parar el cucharón si se queda solo está bien de agua si se cae tiene mucha agua no va a quedar más pastoso aquí lo vamos a dejar secar ya está seco ahora lo vamos a recoger un poco y vamos a cubrir con un plástico para que me ayude a que se cosa más rápido y vamos a tapar y vamos a dejar unos 20 minutos como a los 10 minutos le damos la vuelta le echamos un poco de aceite le damos vueltas lo volteamos por todo lado le damos la vuelta ya el arroz está este plástico no es obligatorio ponérselo pero a mi me gusta queda mejor ahora lo vamos a servir y te muestro como yo lo presento para una fiesta para alguna ocasión que tengas y así nos queda el moro así lo podemos decorar un poco lo queremos para una fiesta y espero que le guste un poco para una fiesta y